El azul tripán en oftalmología Cirugía de catarata El azul tripán lo empleamos en cirugía de catarata para teñir la cápsula anterior del cristalino. Nosotros empleamos el Vision Blue en jeringa de vidrio precargada de un solo uso que está aprobado por la FDA. Es muy puro y con bajos niveles de colorante monoazo que es carcinogénico en otros usos clínicos y presenta muy pocas endoptalmitis asépticas o TAS. La cápsula absorbe el colorante inmediatamente después de que entra en contacto con el tinte sin necesidad de tiempo de espera. Tiñe la cápsula anterior pero no la atraviesa y por ello contrasta muy bien la cápsula teñida en azul respecto a la corteza y al núcleo de la catarata que no se tiñen. Es muy útil cuando el reflejo del fondo de ojo está disminuido y cuando la zónula es débil para ver si el saco está desplazado. Facilita la cápsula rexis en cataratas pediátricas o congenitas, en pupilas estrechas y en cataratas maduras, blancas o brunescentes. Mejora la visualización cuando los medios son opacos, cuando hay hemorragias de vitrio o lesiones corneales. Cirugía de la córnea. El azul tripán también se usa en cirugía corneal para teñir la membrana de DERCEMED durante la moderna cirugía de trasplantes lamelares de SAEC y para teñir el endotelio del lentículo donante en la técnica DALC. Enucleación. Después de la enucleación se emplea porque tiñe selectivamente la cápsula de tenón y permite el cierre por capas evitando el atrapamiento de la conjuntiva en dicha cápsula. Cirugía de vitrio. El azul tripán es seguro para usar en vitrectomía. Tiñe específicamente la membrana epirretiniana y algo la membrana limitante interna. Empleamos azul tripán al 0,15% para teñir la membrana epirretiniana en cirugía de vitrio. Debe contactar directamente con dicha membrana para que se tiña bien. Se introduce en la cavidad vítrea de dos maneras. Primera, después de realizar intercambio fluido-aire para facilitar el contacto con la retina. El ojo está lleno de solución salina balanceada durante la cirugía. Se realiza un intercambio fluido-aire y cuando toda la cámara vítrea está llena de aire se introduce el colorante que contacta directamente con la membrana. Segundo, otra alternativa es mezclar el azul tripán con glucosa al 5% o al 10% para crear un azul tripán pesado más denso que el BSS y así el colorante contacta mejor con la membrana epirretiniana. En todos los casos, una vez introducido el colorante se debe esperar de 1 a 3 minutos para que la membrana epirretiniana quede bien teñida y luego se lava el vitrio con vitreotomo o con una cánula de extrusión. El colorante tiñe de azul la y aloides posterior la membrana epirretiniana y algo pero no bien la membrana limitante interna. Facilita la cirugía de las membranas epirretinianas y del agujero macular. El azul tripán se debe de lavar bien porque podría teñir la cápsula posterior y la y aloides que tardan una semana en limpiarse. No se recomienda en ojos con lentes intraoculares acrílicas porque las puede teñir de forma permanente. Se deben usar con cautela en embarazadas. Membran blue dual. En cirugía de vitrio nosotros empleamos el membran blue dual que es uno de los más usados en la actualidad. Es una mezcla de azul tripán que tiñe la membrana epirretiniana y el azul brillante G que tiñe la membrana limitante interna. A dicha mezcla se le añade polietilenglicol al 4% para conseguir un mayor peso molecular y facilitar así el contacto del colorante con la retina. La mezcla tiñe muy bien tanto la membrana epirretiniana como la membrana limitante interna y las membranas de la proliferación vitrioretiniana que se diferencian con claridad de la retina normal que no capta el colorante. Recordemos, en la actualidad el azul tripán se emplea en cirugía de catarata para teñir la cápsula, en cirugía de córnea para teñir la membrana de dercemet y el endotelio y en enucleaciones para teñir la cápsula de tenón. Para ello, inyectamos directamente el vision blue que proporciona el laboratorio y también empleamos el azul tripán en cirugía de vitrio para teñir la membrana epirretiniana y en agujeros maculares pero usualmente asociado a azul brillante G inyectando directamente en el vitrio delante de la mácula el membran blue dual que nos proporciona el laboratorio. Música 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 Música